¡Hermano! 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 ¿Qué? ¿Qué estás viendo? Un vídeo, Nail Baba. Yo también quiero esquiar, esquiar, esquiar. ¡Esquiar! ¡Esquiar! ¡Vale, vale! ¡Prepárate! ¡Vamos a esquiar! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver qué tenemos aquí. Es muy grande. Y estos son míos. ¡Toma, hermano! ¡Estoy aquí! ¡Gracias! 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 ¡Ups! ¡Perdón! ¡Guau! ¡Guau! ¡Soy perro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Para, Céline! ¡Ya, ya! ¿Qué? 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 Casi hemos olvidado lo más importante. ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Céline! ¡Vamos a vestirnos! ¡Vale! ¡El bolso es muy pesado! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por fin ya! ¡Ja! ¡Estoy lista! ¿Dónde está la nieve? ¡Aquí no! ¡En la estación de esquí! ¡Sube el coche! ¡Por fin ha llegado la hora de esquiar! ¡Siii! ¡Siii! ¡Suscríbete! 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 ¡Esquiar! 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 ¡Wow! ¡Ahora vamos a la montaña! Zelin no sabe esquiar, así que estudiará con el instructor. Y yo esquiaré con mi padre. ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Halav yalav, ¿al classroom? ¡Venga, vamos a ir alcalde! ¡Ve bien! ¡Ve bien, Pilip! ¡Suscríbete al canal! ¡Hilip! ¿Nereso? ¡Hilip! ¡Ve bien! ¡Hilip! ¡Hilip! ¡Ve bien! ¡Hilip! ¡Gracias! 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 Dinosaur! Dinosaur! Dinosaur!